Hola amigos de CineFan, quería invitarlos a estas vacaciones de invierno a que vean las mejores películas en Hoyt y Cinemark. Estamos en Hoyt y Cinemark, estamos aprovechando la tarjeta CineFan. Sumo puntos y eso siempre lo estoy canjeando por entradas y lo canjeo por el candy bar. ¡Suscríbete al canal!